Hola, hola. Hola, hola, Moñe, ¿cómo estás? Muy bien, bienvenida al canal, ¿qué? Uliguele, ¿la? Moñe. ¿Cómo estás y qué milagro? Ya no sé si presentarles a la Moñe o dejarla hablar. Bienvenida al canal, bienvenida al podcast. Ay, no, bueno. Bueno, pero ¿usas tu comercial? Que te vayan a visitar. Ah, es que tenemos, estamos estrenando un nuevo canal, yo soy la Arieta de la Bruja, así que busquenme ahí y estamos de lunes a viernes a las 11 de la noche en vivo y en directo en TikTok y en YouTube. Y en YouTube. TikTok y YouTube. Próximamente Facebook. Próximamente Facebook, yo ya le había hecho un poco de, ¿cómo se llama? De comercial. De comercial. Ya te había, ya había yo comentado que, pero qué mejor que tú los invites. Y sí, de verdad, te tiene, ¿dónde sí? Se te junta la gente ese TikTok. Pero en YouTube también estamos de lunes a viernes a las 11 de la noche. Al mismo tiempo transmiten vivo. Bueno, estamos a la altura de La Pera y va a ser el distribuidor, este... De La Pera. De La Pera, Cuauhtla. Así es. Y un seguidor nos pidió que hiciéramos un video para ver cómo está por aquí la situación. Saludos. Saludos. No recuerdo ahorita su nombre, pero lo vamos a buscar después. Y así está ahorita en estos momentos. Ya estamos llegando a la desviación. Y bueno, hoy, sábado 28 de septiembre, todavía con un poco de lluvias. Pero mira, ya abrieron. Mira, sigue, ¿eh? Sigue un poco ya. Está más amplio y todo. Pero ya está más amplio, ¿no? Ya está más amplio. Ya está el puente, de hecho, de acá arriba, porque este puente no estaba. Claro que hay que tener nuestras precauciones por cualquier cosa antes de salir. Estuvo un poco atorado, no sé si todavía, pero estuvo un poco atorado por cuestiones de... Pasas, 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 pasas. De trabajos y de maniobras, así que tengan mucha paciencia. Y ahí está. Pues yo digo que sí le falta un buen. Sí, todavía. Pero bueno, ya la mitad ya lleva. La mitad ya lleva. Así que cuando vengan de México, hacia Cuernavaca, y más en este tiempo de lluvias, precaución. Moderen su velocidad, porque recuerden que de allá bajan hacia Morelos. Denos like, suscríbanse, compartan. Acuérdense que si ustedes nos comparten, podemos llegar a muchas personas que están en otros lados y que quieren reconocer otra vez Cuernavaca, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, pues fue un corte informativo sobre la distribuidora Pera Cuautla. Esperemos que sea valioso para ustedes. Saludos. Mando saludos mucho a... Ah, también se me olvida el hombre que me encontró ayer en un restaurante y no me saludó. Que no me quiso molestar, pero bueno. Ojalá haya otra oportunidad. Saludos, amigo, de todos modos. Saludos. Y bueno, seguiremos subiendo más contenido. Vámonos a Puebla. Vámonos a Puebla. Saludos. Y si no hay otra cosa más que decir, nos vemos en un próximo video y... Bye, bye. Bye.